¿Qué tal mis Jovenazos Ilustres? Nos encontramos en la carretera Bejucos, Kutzamala, Jovenazos Ilustres. Para acá está Bejucos y para allá está Kutzamala, Jovenazos Ilustres. Y aquí estamos en la entrada a San José. Para allá me comentan que está el pueblo de San José, Jovenazos Ilustres. Saludos a todas las personas de San José. Por aquí andamos Jovenazos Ilustres. No se olviden de compartir el video, darle like. Gracias. 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 Nos despedimos del bello pueblo de San José, Jovenazos Ilustres. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Saludos y muchas bendiciones. Hasta luego.